Hola, hola a todos, saludos y bendiciones. Voy a compartir la palabra de Dios, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su amor, de su sabiduría, que podamos entender estas palabras en este tiempo de cuaresma. En Eclesiástico, capítulo 34, versículo del 22, al 31, el culto que agrada a Dios. Impura es la oblación del que sacrifica de lo injusto, pues no le complacen las ofrendas de los malvados. El Altísimo no acepta los dones de los impíos, ni perdona los pecados por la multitud de las víctimas. El que ofrece un sacrificio con los bienes de los pobres es como el que inmola al hijo delante de su padre. Pan de necesitado es la vida de los pobres. El que se lo priva es un asesino. Quien le quita el pan de su sudor es como el que mata al prójimo y derrama sangre. Quien retiene el salario del jornalero. Uno edifica, el otro destruye. ¿Qué provechos sacan si no fatiga? Uno reza, otro maldice. ¿A quién de los dos escuchará el Señor? ¿Quién se purifica de tocar a un muerto y de no y de nuevo lo toca? ¿De qué le sirve su purificación? ¿Es lo mismo que el hombre que ayuna por sus pecados y después va y los comete otra vez. ¿Quién escuchará su oración? ¿De qué le servirá humillarse? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este tiempo de cuaresma me gustó. Pensé en compartirlo porque es tan claro que todo mundo lo puede entender. Entonces, tenemos que tener en mente lo que nos dice. Si ayunamos según nosotros y después vamos y cometemos otra vez lo mismo. Debe haber una conversión en este año. Que sea una conversión real. Una conversión...